Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Todo el día Los limpia para brisas en Swish, 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 swish Los limpia para brisas en Swish, swish, swish todo el día La puerta del bus se abre y se cierra Se abre y se cierra Se abre y se cierra La puerta del bus se abre y se cierra Todo el día El clasón del bus hace pip 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 El clasón del bus hace pip 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 Todo el día El gas en el bus hace glup 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 El gas en el bus hace glup 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 Todo el día El dinero en el bus hace clink 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 El dinero en el bus hace clink 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 Todo el día La gente en el bus va subiendo y bajando Subiendo y bajando, subiendo y bajando La gente en el bus va subiendo y bajando Todo el día El bebé en el bus hace guau 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 guau, guau 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 El bebé en el bus hace guau guau Todo el día La gente en el bus dice ch, ch, ch La gente en el bus dice ch, ch, ch Todo el día La madre en el bus dice te amo Te amo, te amo El padre en el bus dice te amo Todo el día Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre G-O 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre G-O 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 Y Bingo era su nombre G-O G-O Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre G-O 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 Y Bingo era su nombre G-O 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 Jontidonti mal se sentó Jontidonti del muro cayó Los caballeros del rey enviados fueron Y no fue posible a Jonti arreglar Jontidonti mal se sentó Jontidonti del muro cayó Los caballeros del rey enviados fueron Y no fue posible a Jonti arreglar Jontidonti del muro cayó Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una C Hornealo para Carlos y yo Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una C Enróllalo, amásalo y ponle una C Hornealo para Anillo Pasteles, pasteles, pastelero Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una C Hornealo, amásalo y ponle una C Pasteles, pasteles, pastelero Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una C Hornealo para Eva, Anillo Cinco ranitas con manchitas Sontadas en un tronquito Comen sabrosos y chiquitos Un asalto al estanque Donde es muy agradable Ahora son cuatro ranitas ¡Glub, glub! Cuatro ranitas con manchitas Sontadas en un tronquito Comen sabrosos y chiquitos Comen sabrosos y chiquitos ¡Glub, glub! Un asalto al estanque Donde es muy agradable Ahora son tres ranitas ¡Glub, glub! Tres ranitas con manchitas Tres ranitas con manchitas Sentadas en un tronquito Comen sabrosos y chiquitos Comen sabrosos y chiquitos ¡Glub, glub! Un asalto al estanque Donde es muy agradable Donde es muy agradable Ahora son dos ranitas ¡Glub, glub! ¡Glub, glub! Tres ranitas con manchitas Dos ranitas con manchitas Sentadas en un tronquito Comen sabrosos pequeñitos ¡Miau, miau! Un asalto al estanque Donde es muy agradable Ahora sola hay una ranita ¡Glub, glub! Una ranita con manchitas Sentada en un tronquito Comen sabrosos pequeñitos ¡Miau, miau! Un asalto al estanque Donde es muy agradable Ahora no hay ranitas ¡Glub, glub! ¡Glub! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!